Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Neófito y esto es Neófito de Marvel. En esta ocasión vamos a felicitar a un amigo que hoy cumple años. Alguien que siempre tuvo las ideas muy claras. Spider-Verse. Que no hay Spider-Verse. ¿Cuánto más lo tengo que decir? Que no. Alguien que tiene una relación amor-odio con la lectura. El cómic me lo intentaré comprar. Me voy a sacrificar un poco. Voy a sacrificar. ¡El sacrificio más grande! ¡Toma, Manu! ¡Toma! ¡Unos crúter! ¡Compe, compe, Manu! ¡Déjame, déjame, sin miedo! Alguien a quien todo el mundo aprecia un montón. Muchas gracias por ser mi amigo, Manu. Y muchas gracias por ser parte también de este canal. Un abrazo y te dejo con nuestros amigos que también te han querido felicitar en este día. Bueno, hermano, el desearte feliz cumpleaños y que pases un día muy bonito y, bueno, pues, de fiesta como a ti te gusta. Que no será leyendo. Que no lees y tienes que leer. Y, bueno, pues eso. Feliz cumpleaños y un besazo. Manu, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, te deseo desde Cade de Argentina, que ya son como las casi las dos y media de la mañana. Y está ahí justamente ya me voy a acostar y ya termino de hacer la miniatura para la DC Founders. Estoy molido, así que, bueno, te deseo un feliz cumpleaños y ojalá que la pases muy bien con tus seres queridos. Manu, ¿cómo estás? Te deseo un feliz cumpleaños y no dejes nunca la pasión al cómic. Así que sigue para adelante. Feliz cumpleaños. Hola, Manu. Muchísimas, muchísimas felicidades y espero que pases un día genial. ¡Eh! ¡Qué dices, tío! Hoy he estado aquí para felicitar al gran Manuel, la putita de Marvel. No, hombre, es broma. Nada, Manuel, felicitarte por tu día. Voy a ver Venom, tú no, pero tu cumpleaños y lloro. Nada, tío, felicidades, que pase un gran día y que pronto lo celebraremos. ¡Adiós! ¡Gracias! Hasta luego. ¡Gracias!